Una cuarenta y una de la tarde en nuestra cuarta entrega de Sangre Blanca. Hoy les mostramos la otra cara del holocausto indígena del Amazonas. Sobre la tragedia de las tribus colombianas, los empresarios del caucho levantaron una ciudad de estilo europeo en la selva del Perú. Este es nuestro homenaje a la vorágine, la obra inmortal del escritor José Eustacio Rivera, que cumple cien años de su publicación. Informe especial. En la mitad de la selva peruana, a orillas del río más caudaloso de la Tierra, el viejo mundo instaló un pequeño reflejo suyo. Estos azulejos traídos de Europa son el vestigio del boom del caucho en la ciudad amazónica de Iquitos, Perú. Un recorrido por sus calles basta para recoger esa historia. 84 casas declaradas como patrimonio del Perú, narran en silencio cómo se levantó una ciudad que tuvo locomotora y que vio la luz antes de que a Lima, la capital, la iluminara el primer bombillo. Iquitos tenía una conexión incipiente con la capital, Lima, en la costa del Pacífico. Era más fácil para Iquitos conectarse a Europa a través del río Amazonas por Brasil. Y es por ahí por donde justamente todos los barcos y las familias caucheras venían desde Europa. Ya ha recorrido parte de Brasil, parte de Colombia. Rolando Riva, director cultural de la región de Loreto, relata una historia que parece de la ficción. Sobre botellas de cerveza alemana y envases de perfume francés, los empresarios del caucho levantaron sus mansiones hace ya un siglo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos una muestra de botellas de la época del caucho. Estas botellas han sido encontradas en todo el centro histórico de la ciudad. ¿Por qué? Porque en esta parte de la selva no existen piedras y tampoco existía en esa época el ladrillo ni el concreto para hacer cascajo. Entonces, la única forma que encontraron ellos de hacer cimientos para las bases de las casas o de las mismas calles era usar las botellas. Entonces, aquí en el centro histórico, cuando hagan una excavación de más de un metro de profundidad, siempre vamos a encontrar estas botellas. Entonces, aquí hay cerveza, agua, perfumería. Y son botellas hechas a mano. Sobre esos cimientos de vidrio tallado se construyeron mansiones como la Casa Morey, el majestuoso Hotel Palas, la Casa Coen, la Casa Irapay y decenas de edificios y mansiones que hoy son majestuosos palacetes transformados en restaurantes, hoteles o casas de familia. La característica de estas casonas era que el primer piso básicamente era almacén comercial, donde se almacenaban, aparte del caucho, también eran pieles, también eran productos, ¿no? Y, por lo general, el segundo piso era ocupado ya por las familias, ¿no? ¿Qué son estas bolas de goma de acá? Perfecto. Enrique Rodríguez es propietario de otra casa centenaria que hoy es la posada del cauchero. Allí en las paredes está contada la historia de la cauchería y del desarrollo que trajo a la ciudad. Todo es fierro, toda la estructura de fierro. Luego ya, si le pusiste adobe o le pusiste ladrillo o le pusiste cemento, ya es un tema posterior, ¿no? ¿Y adolejos? Los adolejos, básicamente, sevillanos, toledanos, sevillanos, italianos, ¿no? Lo que había, lo que había también en las tiendas, ¿no? Esto tenía, este, todo el piso de la ciudad de Iquitos eran adoquines de granito. Una ciudad muy cara en su construcción. El boom del caucho es el resplandor del fierro. Esta casa, ubicada en la plaza de armas, fue construida pieza por pieza. Es la primera casa prefabricada de América Latina y fue comprada en París en 1889. Claro, en esa época se puso de moda las construcciones prefabricadas. Entonces, estas casas venían desarmadas desde Europa y específicamente para ser armadas acá con la nueva tendencia arquitectónica de esa época que era, pues, el fierro, ¿no? La era industrial, ya había nacido y las construcciones. Acá tenemos dos casas de fierro, una la que está en la plaza de armas y otra es la que es actualmente el mercado central de Iquitos, que también es una estructura de fierro traída desde Europa. De Iquitos salían barcos repletos de bolas de goma y llegaban barcos cargados de Europa. Esta es la zona del puerto en inglés, que es el centro de gravedad de la economía del caucho. Y de acá salía la línea hacia Liverpool, ¿no? A Nueva York y a Liverpool, básicamente a Liverpool, para entregar las bolas de goma que se comercializaban. Entonces, ahí había una cosa muy interesante, porque tú llevabas goma y ¿qué traías? Todo. Te traías Europa. Entonces, nuestra ciudad es europea. Se tomaba agua europea, se lavaba la ropa en Europa, desayunábamos como europeos, almorzábamos como europeos. Nuestra ciudad es una ciudad europea, con 100 monumentos históricos que trajeron desarmados. Por ejemplo, la casa, el Hotel Palas, es del estilo Gaudí de Barcelona, con azulejos alemanes, azulejos balcones alemanes. Levantar una casa y comprar barcos eran los fetiches del cauchero. Eran su manera de mostrar poder y dinero. Los caucheros estaban muy ricos. Y ellos podían comprar los mejores barcos del mundo. Y donde estaban construyendo los vapores en este tiempo, estaba en Hamburgo, estaba en Inglaterra. Pero también se compran un poco en competencia a diferentes caucheros, quienes tienen los botes y barcos más bonitos también. O sea, no solamente era para usarlos para el caucho, sino para lucirlos. Sí. Miren los casones de Iquitos. No son almacenes, son casones. La misma cosa. Quien habla es Richard Bodmer, un inglés que se quedó en Iquitos y que montó un museo como ningún otro. El Museo Barco Histórico Ayapua. Un barco de 1906 que sirvió la cauchería y que hoy guarda la historia de esos años de lujo y despilfarro, de la sangre blanca del caucho y de la sangre roja del indio. Y después en los Estados Unidos, Ford hizo autos y sus llantas. Detrás de la grandeza de Iquitos, hay un hombre que en la selva colombiana los indígenas llaman demonio. Su nombre es Julio César Arana y aparece y desaparece en las páginas de la vorágine de José Eustacio Rivera como hacedor de todo y destructor de todo. Arana vive en Iquitos y su dinero está en todas partes. Aunque en Iquitos, Perú circulan dos versiones de la historia, hay quienes ven en él al hombre que soñó con construir una economía moderna para la Amazonía, que no ha recibido los tributos que merece. Arana tenía calle de Iquitos. No tiene, nosotros pasamos por ella ahorita. Pues está ahí. Es decir, pero esa no era, pues. Era una de estas, ¿no? Y le han dado una cuadra, ¿no? Arana debía tener un gran placer. El boulevard del caucho, que debía ser la calle principal, debía ser Julio César Arana. Debía tener un gran parque, porque además es el que te vende una visión exitosa para la Amazonía. El barón del caucho, 100 años después de la tragedia que provocaron los capataces en la selva colombiana, sigue siendo un personaje bajo la lupa de la historia. Un demonio para los indígenas y un ángel para aquellos que lo ven, como el héroe que le dio a Iquitos su grandeza. 2024, el año de la vorágine. Hace 100 años fue publicado este clásico de la literatura colombiana. José Eustacio Rivera tejió su vorágine en estas aguas del Amazonas, por donde circulaba el caucho untado de sangre indígena. La novela se convirtió en la gran denuncia de las masacres de las caucherías en el Amazonas. Los abuelos no tuvieron ese conocimiento de cómo defenderse, entonces fueron humilladamente, inocentemente, fueron acribillados, acabados. Noticias Caracol, rey de tributo recuperando la voz de los nietos de las víctimas. Terminaron nuestros abuelos, nuestras sabidurías, nuestro todo. La realidad de la ficción, sangre blanca, en nuestras ediciones. Noticias Caracol, primero la gente.